Gracias. Pilar, vaya a ver si se han acostado los niños. Sí, señora. No parece mala chica. No, pero me parece un poco seca. ¿Cómo estás, Aurelia? El señor está a punto de llegar y le diré que pase a verte. Pilar, hágale a Aurelia una manzanilla. Sí, señora. La cena estará enseguida. Huele muy bien. Ah, que Aurelia no coma nada. A ver qué tal le sienta la manzanilla. Sí, señora. Pobre Aurelia. Hola, Pilar. Buenas tardes. Que pronto vuelves. Muy bien. Gracias. Pilar, he pensado que desde que está Aurelia en el hospital, usted debe tener demasiado trabajo. Y quizá yo podría buscar una chica para que viniera a ayudarla a las horas. No, no, señora. No hace falta. El invierno está siendo muy frío. ¿Tiene usted abrigo? Pero, Pilar, si le está muy bien. Arreglándolo un poco. Además, es casi nuevo. Es ella. Esa mujer. Nunca me gustó. Vamos, Isabel, cálmate. No te encuentras bien y estás nerviosa. Ya verás cómo pronto pasará. Dile a que se vaya. Ella tiene la culpa de todo. De todo. De todo. Trata de dormir un poco. De todo.